Gaita Lo que pasa es que me estoy volviendo loca Ni siquiera me provoca mi vida Estar en la casa Dale que dale te son gaiteros Negrito no me lo vais a parar Porque yo quiero gaitar Como todo dice metero Lo que pasa es que me estoy volviendo loca Ni siquiera me provoca mi vida Estar en la casa Dale que dale te son gaiteros Negrito no me lo vais a parar Porque yo quiero gaitar Como todo dice metero Lo que pasa es que me estoy volviendo loca Ni siquiera me provoca mi vida Estar en la casa Dale que dale te son gaiteros Negrito no me lo vais a parar Porque yo quiero gaitar Como todo dice metero Lo que pasa es que me estoy volviendo loca Ni siquiera me provoca mi vida Estar en la casa Dale que dale te son gaiteros Negrito no me lo vais a parar Porque yo quiero gaitar Como todo dice metero Lo que pasa es que me estoy volviendo loca Ni siquiera me provoca mi vida Estar en la casa Dale que dale te son gaiteros Negrito no me lo vais a parar Porque yo quiero gaitar Como todo dice metero Lo que pasa es que me estoy volviendo loca Ni siquiera me provoca mi vida Estar en la casa